Horóscopo de Tauro para hoy, 21 de octubre No te sientes con muchas ganas de trabajar Tauro, estás posponiendo tus tareas. Has puesto demasiadas esperanzas en un dinero que todavía tardará en llegarte. Si organizas mejor tus cuentas, podrás permitirte un gasto extra para tu satisfacción. Tendrás el respeto de todos en el trabajo por haber hecho las cosas bien. En el amor las cosas estarán tranquilas y apacibles, disfruta del momento. Si estás pensando en mudarte o en hacer reformas serias, te irá bien. Este es un buen momento para hacer un balance de tu vida sentimental. Tienes una buena etapa en lo amoroso, estás con mucha seducción y harás conquistas. Si sigues un poco de bajón de energía, intenta descansar cuando te sientas débil. Frena un poco el ritmo en tus tareas y organiza mejor tus esfuerzos. Trata de olvidarte de todo, lo necesitas, aíslate y relájate con música. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente. ¡Suscríbete y veras a los queятas! ¡Suscríbete al Nigeria! ¡Suscríbete al Nigeria! ¡Gracias!